Palalalalalala Mi mamamita está cuidando con la criatura Venga, venga, cuida con la criatura Venga, venga, cuida con la criatura Cuida con la criatura, cuida con la criatura Cuida con la criatura Mi mamamiciosa me dice que costa el arroyo guanango Desde ayer, desde ayer Estos zancuitos que me están picando Sangre de la vena mamita que me están sacando Sangre de la vena mamita que me están sacando 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 Que me están sacando